Bueno, buenas noches, estamos aquí, nos encontramos aquí en Durán, esperando la llegada de nuestro vicepresidente Jorge Glass en este día domingo especial para todos nosotros, la señal de Colectivos, y tenemos aquí con nosotros a Walter Gómez, queremos preguntarle a Walter, ¿cuáles son sus sentimientos ahorita? Estamos esperando a Jorge, ¿qué nos tiene que decir? Bueno, muchísimas gracias Santiago y a Colectivos, sí, realmente la alegría, el entusiasmo, esas ganas de verlo a nuestro vicepresidente, realmente es un aliento, es un aliciente más para el movimiento, sé que la gente se va a volcar al River Oeste, que es el lugar final donde vamos a tenerlo, pero estamos aquí en Durán para poder recibirlo y poderle dar ese cariño, ese calor humano que necesita nuestro vicepresidente. Sí, y de verdad esto, sabemos que no debió haber pasado nunca, y él ya debió haber salido hace, ¿cuántos? 15 meses, es como que teníamos esto retrasado, esta especie de... Exacto, por supuesto que sí, o sea, realmente, realmente Jorge Glass debió haber salido hace más de un año, por supuesto por las medidas cautelares dadas por la CIDH, pero también él ya se podría decir que cumplió con el tiempo adecuado para poder estar en libertad, esta vez fue por el tema del habeas corpus, por el tema de que se vulneraron ciertos derechos, había la vulneración de su vida inclusive dentro de la cárcel, por supuesto, corría riesgos, y el juez multicompetente, Moscoso, dio el habeas corpus, así que estamos muy alegres, estamos muy felices, estamos esperando a nuestro vicepresidente, y que a partir de ahora va a conducir también los destinos del partido. Perfecto, gracias Walter. Gracias a ti Santiago. Bueno, seguimos por acá con la gente de la RC5, ¿qué pasó? Fernanda Estudillo, asambleísta. Ahora vamos con Fernanda Estudillo. ¿Qué tal? Asambleísta. De la provincia del Oro. De la provincia del Oro, para colectivos, Fernanda. Bueno, un saludo, un saludo para el colectivo Impresiones, muy contenta con la noticia del día de hoy, el vicepresidente, nuestro vicepresidente libre, que es lo que se merece, es una gran alegría que ha sentido la mayor parte del pueblo ecuatoriano, y yo creo que estamos todos felices. Él se lo merecía por su salud, por lo que pasó, porque no hay pruebas, y porque es nuestro vicepresidente, nuestro legal vicepresidente. Sí, pero sabemos que la persecución comenzó con él, y él fue tal vez la primera víctima de Lenín Moreno, ¿no? Pero se hizo justicia al fin, estamos esperando aquí un pueblo que ya mismo va a crecer más. ¿Qué se nos viene con Jorge? ¿Qué cree usted que se viene con Jorge? Bueno, lo primero es para su familia, para su familia, su mamá, sus hijos, tú sabes que todo el sufrimiento que pasó, yo creo que la primera alegría va para su familia. Y la otra para el pueblo, ustedes han visto en todas las paradas que ha tenido, la gran aceptación que tiene Jorge Glass, entonces yo creo que viene un gran cambio para la Revolución Ciudadana, tenemos ya un líder aquí presente, a Rafael Correa, que por la persecución política no está acá, pero ya con Jorge, yo creo que todo va a cambiar, vamos a tener más aceptación de la que ya tiene, porque solo la Revolución Ciudadana puede captar aquellos corazones y toda esa energía que levanta, tú puedes ver toda esa alegría y esa emoción que levantan los ecuatorianos. Muchas gracias Fernanda por la oportunidad. Ahora estamos con Paola, Paola Cabeza, Paola muchas gracias por lo que estamos para Colectivos, aquí todos estamos contentos, muchas sonrisas por acá, tenemos motivos creo, ¿no? Sí, bueno, saludos a todos los que nos pueden ver en el Ecuador y el mundo a través de la plataforma Colectivos, bueno, indudablemente un momento esperado, un momento que si bien consideramos que todavía hay mucho que mejorar en la parte judicial, yo no le daría, digamos, mucho, no pondría como en primer lugar la acción del juez, que creo que es uno de los pocos jueces que ha actuado de acuerdo a derecho para poderle permitir al vicepresidente... Y valiente también en estos tiempos, ¿no? Sí, porque yo creo que hay que prepararnos a toda la avalancha mediática y política que viene para deslegitimar una acción constitucional que es el habeas corpus para permitirle al vicepresidente Jorge Gras, que hoy puede estar con su familia, con los suyos, pero sobre todo con un país, un país que podemos reflejarnos, mal diría yo, o mal podría decir en este momento yo, cuando ustedes han sido testigos de todo lo que ha pasado desde su salida de la Tacunga hasta llegar acá, todavía lo estamos esperando, se pensaba que llegaría a las 6 de la tarde, pero ha sido tanto el cariño de la gente que ha tenido que ir parando en cada sitio, agradeciéndole al pueblo ecuatoriano, porque primero esto demuestra que Jorge Gras es un héroe, es un luchador, es un hombre que siempre luchó y sobre todo está preso por ser leal, leal al pueblo que lo eligió, leal a su pueblo, porque yo creo que aquí hay una cosa muy importante, muchos dicen, sí, claro, se defienden los correístas, no, yo creo que lo más importante de todo en política es saber que tú eres leal a un pueblo, y la revolución ciudadana, durante el tiempo que fuimos gobierno, fuimos consecuentes y coherentes en nuestra política de trabajo, en nuestra política de gobierno con la gente, eso es lo que hace que hoy Jorge Gras pueda recibir un abrazo y agradecimiento de toda la gente para la cual gobernamos, aspiramos que este tema que para nosotros es importante por su condición de salud, yo creo que eso es importante que quienes nos ven ahora, el habeas corpus tiene tres elementos importantes que tienen que ver con por su tema de salud, por lo que está pasando en las cárceles, no hay garantías y el gobierno nacional debería ser consciente que cada minuto que Jorge Gras esté en una cárcel o esté en esa cárcel, corre riesgo su vida, hoy están pretendiendo impugnar una acción de un juez, cuidado, cuidado, porque están exacerbando primero las condiciones sociales, pero segundo, no es reconocer que como gobierno no han hecho absolutamente nada para garantizar la seguridad de los privados de la libertad, y estamos hablando del vicepresidente Jorge Gras, no es que estemos diciendo que hay categorías, pero estamos hablando que al vicepresidente Jorge Gras no le han brindado las condiciones para poder estar en esa cárcel, que cada momento hay amotinamientos, lo dice la sentencia del mismo juez, que cada vez que hay amotinamientos tienen que sacar al vicepresidente Jorge Gras de la cárcel, entonces este habeas corpus solamente demuestra que le están dando la posibilidad a un ser humano, sí, vicepresidente de la república, electo, pero sobre todo un ser humano, un ecuatoriano, que merece justamente un tratamiento distinto por parte del Estado ecuatoriano, sobre todo cuando ya hay una medida cautelar por la CIDH, instando al Estado ecuatoriano que revise el tema de las cárceles. Hace muchísimo tiempo, pero no la han querido tomar en cuenta, entonces bueno, creo que esto es importante que quienes nos ven ahora sepan, porque van a escuchar de todo en los medios, van a escuchar de todo, mañana escucharán toda la letanía de los abogados, de los constitucionalistas de derecha, diciendo que lo que hemos hecho o lo que ha hecho el juez no está pegado a derechos, es inconstitucional, no, estamos hablando que además el vicepresidente Jorge Glass ya ha cumplido el 70% de su pena, y ya que lo sentenciaron con el código anterior, el vicepresidente Jorge Glass ya debería estar fuera, porque él ha venido solicitando la prelibertad desde hace año y medio, y no lo han hecho, entonces todos estos elementos son importantes que los conozcan porque van a meter cuentos, no, Jorge Glass es un hombre libre y sobre todo un hombre honesto, un héroe, un guerrero, por eso está recibiendo todo el cariño del pueblo ecuatoriano y lo estamos esperando aquí en Durán para hacer un recorrido en toda la ciudad de Guayaquil. Perfecto, Paola, muchas gracias. Gracias a Paola Cabezas, y ahora vamos con Ferdinand Álvarez, que también está aquí a través de Colectivos, esperando al vicepresidente Jorge Glass. Bueno, primero gracias a ustedes por acompañarnos y a través de este medio enviarle un abrazo grande a toda la ciudadanía que hoy se ha volcado a decirle a ese vicepresidente que fue preso injustamente, condenado injustamente, que el pueblo todavía lo recuerda, que el pueblo está ahí, que la ciudadanía sigue pendiente y la ciudadanía lo extraña, y hoy nosotros, en calidad también de militantes, pero dando una representación como asamblista, le estamos diciendo hoy a ese vicepresidente, aquí estamos, se hemos sido leales, y el ejemplo que usted hoy dio y le ha dado al país, vicepresidente, quedará enmarcado para la historia. Recordemos algo, Jorge Glass fue detenido injustamente. Lo que ha ocurrido a través de esta decisión judicial, primero, es algo absolutamente legal y constitucional. Segundo, recordemos que Jorge Glass había cumplido ya más de cuatro años de sentencia injusta, por lo tanto, ecuatorianos, ese ser humano que hoy, ustedes le dan la oportunidad de abrazar a sus hijos, a su madre y a su esposa, tengan la plena seguridad que será retribuido también con trabajo, porque no vamos a descansar. Esto todavía tiene para largo y la revolución ciudadana está renaciendo como el ave fénix y así lo vamos a demostrar en el Ecuador también. Así que, de parte de nosotros, nuestro cariño y nuestra gratitud siempre para ustedes, ecuatorianos, y cuenten ustedes siempre con nosotros, pero sabemos que nosotros contamos con ustedes. Gracias. Listo, gracias, Ferdinand. Gracias. Bueno, esa ha sido la... Aquí la ciudadanía también se presenta. Ah, ok, ok. Ah, nos falta por acá. Estamos con Victoria de Sintonio, asambleísta también por el movimiento, por UNES. Estamos aquí en Durán, Victoria, esperando, pues, vicepresidente. Te lo hemos estado esperando cuatro años, más de cuatro años. ¿Qué impresiones, sentimientos hoy? Hoy ha vencido el amor más que el odio. Hoy ha vencido la alegría que tiene la revolución ciudadana frente a la persecución política. Han sido más de cuatro años, seis meses que hemos esperado la salida de nuestro vicepresidente. Han sido meses eternos para nosotros, pero hoy tenemos la alegría de volverlo a ver. De que podemos tener a nuestro vicepresidente con nosotros, pero sobre todo que él pueda estar con su familia. No puedo hablar de justicia, porque la justicia que tarda no es justicia. Así es. Pero estamos muy contentos. Creo que hoy va a empezar una fiesta nuevamente de la revolución ciudadana, porque lo vamos a recibir con la alegría que se merece. Porque él nos ha entregado los mejores años de su vida para tener el país que teníamos, un país de dignidad. Y en ese momento creo que eso se vuelve a recuperar. Sí, y como él decía también hoy, si él tuviera la oportunidad de hacer todo lo que hizo, lo volvería a hacer. Así le hubiese tocado, o le toque, volver a estar en la cárcel. Lo dijo hoy, creo que en Santo Domingo, ¿no? Con firmeza y con tesón. Creo que esa es una de las características que tiene nuestro vicepresidente. Sabemos que no se ha equivocado. Sabemos que han entregado todo, todo para esta patria, para entregarnos la dignidad que siempre nos merecimos. Entonces, en ese sentido, lo único que nos queda es reafirmar nuestras decisiones. Nos queda reafirmar nuestro compromiso con el país, sobre todo con el proyecto político que nace a partir de un gran líder, que es nuestro presidente Rafael Correa. Y ya hay las reacciones en las redes sociales sobre impugnación de esta decisión del juez. Eso se viene con fuerza, me imagino. ¿Qué es lo que vamos a hacer como movimiento? ¿Qué es lo que van a hacer como movimiento? Seguimos resistiendo. Nosotros hemos tenido una persecución totalmente brutal durante todo este tiempo, pero ya vemos los diferentes procesos que se han tenido en los comunicados. Hemos hecho alianzas con todos, menos con ellos. O sea, todos se echan la culpa entre todos ellos. Y nadie asume que esto, si se trata de un proceso judicial, se ha obtenido un avescorpos. O sea, dirán lo que quieran, pero en este momento lo único que para nosotros nos importa es que nuestro vicepresidente está libre y está con nosotros. Gracias. Gracias, Victoria. A usted. Jimmy Guerrero. Y ahora seguimos con Jimmy Guerrero. Jimmy Guerrero, jurista, que también está aquí en Durán y nos va a dar sus impresiones en relación al evento de hoy, la salida de Jorge Glass de la prisión. Chévere. Buenas noches con todos. Bueno, pues aquí estamos haciéndole el recebimiento que se merece nuestro eterno vicepresidente, que como todos sabemos, pues él fue destituido. Por eso le asaltaron la vicepresidencia y lo que ha ocurrido el día de ayer es histórico. Hablar del recurso de aviascorpos es como cualquier otra persona que está privada de su libertad puede hacer uso de este recurso. Y los abogados han demostrado a la saciedad ante el juez de que él necesitaba salir a través de este recurso, puesto que cumplía con todos los requisitos que la constitución exigía. La Corte Constitucional en una sentencia ya se pronunció respecto a cuáles son los elementos que se necesitan para poder dar un aviascorpos. Y esto tiene que primar en tres derechos, que es el derecho a la vida, la integridad física y el derecho a la salud. Y en este sentido, garantizando esta cuestión humanitaria en sí, es que ha reunido las condiciones suficientes para que el juez haya sentenciado o haya dado el recurso de aviascorpos. Sabemos que existen muchos y diversos criterios al respecto, pero en este momento lo que prima es que se ha dado la medida del recurso de aviascorpos y por lo tanto se encuentra en una libertad condicionada. Sin embargo, esto también le da cabida para seguir cumpliendo su pena, esa pena tan injusta que la han puesto, estando con un arresto domiciliario. Sin embargo, pues hay que seguir luchando. Recordemos que él tiene pendiente de que califica ya para la acumulación de penas. Y esto vamos a seguir insistiendo el equipo de bancada, el equipo de asesores jurídicos, los abogados que tienen el mismo movimiento y el mismo compañero Glass. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo porque él ya cumple con esto y califica para aquello. Y si no se ha hecho, pues es porque no se ha respetado la justicia y la ley como tal, puesto que todavía siguen secuestrando la justicia a los jueces. Y bueno, en el Consejo de la Judicatura aquí tiene mucho que ver en ese sentido. Pero sin embargo, ahorita estamos haciendo el recibimiento que se merece. Y pues gracias a ustedes por hacer la cobertura. Gracias Jimmy, también por la opinión jurídica. Seguimos acá con la señal de Colectivoz. ¿Qué impresiones tienes tú? Bueno, impresiones ver el pueblo aquí que está esperando la llegada del líder. ¿Turales fiestas? Sí, la fiesta recién comienza y la fiesta se ha venido dando desde que salió de la Tacunga, pasando por Quito, Santo Domingo. Ha habido una fiesta en cada pueblo, en cada lugar donde ha pasado el vicepresidente. ¿Es que hay un nuevo renacer de la revolución? No tanto porque haya salido Jorge, o sea, yo creo que la revolución ciudadana, por supuesto, por supuesto, es importante que uno de los líderes más visibles, en este caso victimizado y reducido a prisión por la traición del señor Moreno, digo mal, deciéndole señor, que haya salido, creo que para todo el movimiento es como una inyección de, digamos que de adrenalina para poder seguir adelante con el proyecto, ¿no? Así que esperando aquí en esta fiesta a Jorge, a Jorge Glass, lo bueno... ¿Es el triunfo de la justicia? Eh, parcialmente sí, ¿no? Porque al final, esto debió haberse dado hace mucho tiempo, y digamos más que haberse dado la salida, no debió haberse dado nunca que él llegue a estar preso, se da por la traición de un miserable, o sea, así de simple. Por la persecución. Por la persecución, y que fue, y que él se paró, se quedó aquí, y ha pasado más de cuatro años en prisión, ¿no? Y, digamos que algo de justicia se ha hecho, pero falta muchísimo para poder hablar de una verdadera justicia, ¿no? Esta militancia, Janet Puente, que está aquí en Durán, quiere... Janet Puente, a ver, estamos aquí con militantes también de la Revolución Ciudadana, aquí de Eloy Alfaro Durán. Está hablando. Janet Puente, a ver, ahí está con una... Y esa foto es actualizada, es nueva. Janet, ¿no? Sí, Janet Puente, mi nombre es Janet Puente, aquí apoyando aquí a la Revolución Ciudadana, y siempre diciendo que Dios es justo. Hay misericordia muchísimo, y ahorita estamos aquí esperando al vicepresidente, y Dios mediante, con la bendición de Dios, y la misericordia de él, y la fe que se siente, el nuevo presidente, y que regrese Rafael Correa. Y aquí estamos esperando a nuestro vicepresidente, Jorge Glass, aquí todos los durandeños, y es una durandeña más, Janet Puente, de aquí, de todo Durán. Y Janet, ¿cuál fue su primera reacción, perdón, al enterarse de la salida de Jorge de la prisión? Bueno, es una emoción grande, mi primera, siempre yo le pedí gracias a Dios, porque es una injusticia lo que hicieron, pero siempre hay justicia, siempre hay la justicia divina, y nosotros somos lo que, de nuestro corazón saldremos, la justicia divina lo que hay hoy en día. ¿Y usted está diciendo Jorge Glass, presidente? Jorge Glass, presidente, porque estamos esperando, estamos esperando a nuestro presidente Rafael Correa, es nuestro líder, hasta la victoria siempre, pero Jorge Glass, yo sé que va a ser nuestro presidente aquí, de aquí del Ecuador, y va a mejorar toda la situación. Vuelve con fuerza la revolución ciudadana, junto a todos los hueliquileños, los ecuatorianos, y junto a los durandeños, aquí como estamos esperando. Renace la esperanza, entonces. Así es, hasta la victoria siempre. Listo, Janet, gracias, gracias por su participación. Y seguimos en vivo acá con... Ah, tenemos... Bueno, pero Alexandra Arce con nosotros, aquí a través de la plataforma colectivo, cortándole nota a la compañera, a ver a quién tiene por allí. Esa actualizada, ¿no? Por supuesto. Esa. Tenemos a nuestro segundo máximo líder del Ecuador, Jorge Glass. Por fin se hizo justicia, por fin lo tenemos entre nosotros, tanto que lo anhelábamos... Parte de justicia se ha hecho, porque creo que falta mucho también. Pero hay que ver los hechos en este momento, ya lo tenemos libre, los militantes, los revolucionarios, estamos contentos porque sentimos como que resurge la revolución ciudadana al tener la segunda cabeza de la revolución ciudadana, que básicamente es la representación de nuestro máximo líder, Rafael Correa Delgado. Y con esto vamos a hacer temblar a nuestro país, vamos a hacer temblar a la oligarquía, a ese gobierno neoliberal que nos ha hecho tanto daño y que a nuestro país lo tiene en la peor crisis de la historia, porque sabemos que esto es peor que el gobierno de Moreno. Pero con Jorge Libre, ya comandando a este grupo de militantes, de gente guerrera, revolucionaria, la fe renace y obviamente sabemos que nos esperan días mejores para nuestro Ecuador. Bueno, yo creo que la revolución ciudadana siempre ha tenido líderes, y aún en la ausencia de Rafael y de Jorge, pero como que la presencia física de Jorge va a ser algo importante, un impulso fuerte para la revolución. Bueno, sí, nosotros siempre nos hemos mantenido en una misma línea, hemos sido orgánicos, nosotros sabemos cuál es la misión y la visión de nuestro proyecto político, pero tener a un líder, un líder importante como Jorge Glass dentro de nosotros físicamente, nos da mucha más fuerza, mucha más valentía y sobre todo esa resistencia. El ejemplo de esa resistencia es el cinco años encerrado, que no ha sido tan fácil, no ha sido nada fácil para él y su familia y sobre todo para todos nosotros, pero ya tenerlos entre toda la militancia significa un logro muy importante y sobre todo ese empuje para seguir resistiendo y seguir conquistando a aquellos que todavía están medios tibios ahí, pero con la salida de Jorge vamos a resurgir, vamos a resurgir como el ave fénix. Obviamente y para traer a nuestro máximo líder que es Rafael Correa, ¿no? ¿Podemos soñar con ese encuentro Glass Correa? Por supuesto, no es un sueño, va a ser una realidad. Ya iniciamos, ya este es el inicio de todo lo que se viene, los mejores días para nuestro Ecuador. Esos diez años de la revolución ciudadana, anhelados, eso que la gente añora, porque la gente dice cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Entonces con la salida de Jorge renace esa esperanza. Perfecto, con nosotros y para Colectivos, Alexandra Arce. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias y ahora estamos con... Hane Holtz. Hane Holtz, militante de la revolución. Estamos para la plataforma Colectivos. Aquí estoy muy emocionada y realmente esto es un gran triunfo para el Ecuador. Es una esperanza que nos da de que al final nuestro presidente, una persona que ha hecho tanto por el Ecuador y que injustamente ha sido detenido, está aquí en este... para darnos ánimo, para seguir adelante. Como que hacía falta la presencia de alguno de los líderes históricos de la revolución, ¿no? Rafael, Jorge, esta salida de Jorge de la prisión creo que para el movimiento va a ser importante, para las bases, para los militantes, para los simpatizantes. O sea, yo creo que para todo el Ecuador, porque en realidad, o sea, que se ha logrado por la presión ciudadana y por el hecho de que le reconozcan que ha sido tomado preso injustamente, ¿no? Entonces, creo que eso es un avance para la democracia y para el país, ¿no? Entonces, eso. Bueno, muchas gracias, Hane. Muchas gracias. María Agusta Herrera, otra militante. María Agusta Herrera, con nosotros. Estamos aquí en la plataforma Colectivos. María Agusta, unas palabras en relación a la libertad de Jorge Glass que se ha dado este día. Bueno, muy emocionada, esperando aquí a uno de nuestros líderes, que tan injustamente fue sentenciado durante cuatro años y medio, de la manera más abusiva, sin ninguna prueba de su culpabilidad. Entonces, para mí es un honor y un gusto, un privilegio estar en este momento en que él ha logrado su libertad gracias a la defensa de sus abogados. Emocionada y muy contenta de estar aquí esperando a nuestro líder. ¿Ecuador está de fiesta? De fiesta, totalmente de fiesta. Todo el país está feliz y contento de este momento. Saludos a Colectivos y felicitaciones. Gracias a Colectivos tenemos la posibilidad de expresar nuestros sentimientos y nuestro pensamiento. Adelante Colectivos, contamos con ustedes. Y también contamos con María Agusta. Muchas gracias por su palabra. Bueno, ya parece que está llegando o está cerca. Tiene reporte de ahí de que está llegando ya o qué. Esto es una de Carabía, una fiesta. La llegada del vicepresidente Jorge Glass. Algo de justicia, o sea, están en toda la fiesta allí. ¿Quiénes están por allí? A ver. Ya está llegando, ya está llegando. ¿Será que ya llega? ¿Será que ya llega? Aquí está la fiesta, aquí está la fiesta. Realmente es una fiesta, es una de a la vi acá. Aquí estamos con la plataforma Colectivos reportando desde Durán. Hay fiesta en Durán. Fiesta en Durán, fiesta en todo el Ecuador. Porque hoy algo de justicia se ha hecho en este país. Aunque falta mucho todavía. ¿Cuánto, cuánto? ¿Por dónde anda? ¿Por dónde viene? No voy a estar más cerca. Tenemos algunos asambleístas aquí. Victoria de Sintonio, Alexandra Arce. Ya está, ya está. Estamos cerca del momento esperado aquí por muchos ecuatorianos conscientes de la injusticia que se cometió con Jorge Glass por la traición de un individuo. ¡No voy a volver, no voy a volver, no voy a volver, no voy a volver, no voy a volver! Estamos acá con moradores de... ¿Usted morador acá de...? De la provincia del Cañar, venimos a representar. Ah, de la provincia del Cañar. Sí, aquí le saluda Nancy Verdugo de la provincia del Cañar, vice-subdirectora de la provincia del Cañar de la Revolución Ciudadana, esperando a nuestro máximo líder, una comitiva, acompañándole como todo el país. Gracias Dios, gracias a la justicia que hoy, primera vez, lo hace en este gobierno. Y vamos a ver que muy pronto viene Rafael Correa y el Ecuador va a cambiar. El Ecuador tiene que cambiar con las políticas públicas que las hace la Revolución Ciudadana. ¿Y cómo recibió Cañar la noticia de la liberación de Jorge Glass? No, muy efusivo, todo el mundo está contento a nivel nacional e internacional, porque esto es una prueba más de que Jorge Glass es inocente, fue inocente y nunca le pudieron comprobar. Nunca le pudieron comprobar. Y eso significa que nosotros tenemos que estar vigentes en la lucha y trabajar por el bien común. Esto es para la gente pobre, para las mujeres, los niños, los ancianos, los más necesitados. Las políticas de nuestro Rafael Correa y Jorge Glass fueron para ellos y tienen que regresar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Parece que ya está llegando el vicepresidente. Sí, sí, ya está llegando. Calle de honor, calle de honor. Calle de honor. Estamos haciendo calle de honor, calle de honor. Calle de honor para el vicepresidente que está ya aquí en Durán. Está entrando a Durán. Vamos, vamos, vamos. Y la fiesta, la fiesta sigue. Ya estamos cerca, estamos cerca. Creo que venía la... Ahí viene, viene, viene. Está llegando el vicepresidente. Aquí está ya con nosotros. Vamos, vamos. Vamos. Ahí está, está loco el vicepresidente. Ábrese, ábrese, compañero. Ábrese, ábrese. Vamos, vamos. Llegando. Ábrese, compañero. Ábrese, ábrese. Ábrese, compañero. Ábrese, ábrese. Ábrese, ábrese. Aquí estamos ya con el vicepresidente. Ábrese, ábrese. Ábrese, vicepresidente. Ábrese, ábrese, ábrese. Bienvenido. Esto es una fiesta, esto es una algaradía señores Ha llegado a Durán el vicepresidente Jorge Blas El pueblo recibiendo al líder Recibiendo al héroe El que resistió cuatro años en prisión Ahora se hizo algo de justicia y lo tenemos en medio de nosotros Con permiso, con permiso, perdón No, no, está en la ofensa, está en la ofensa La camineta, la camineta Seguimos, seguimos Estábamos mejor Con la revolución, sin la mano ¿Por qué? Los jóvenes con dos, los niños, todos no van a ir Nuestro fallece, trabajo en un trabajo Cambiando las claras y la explotación La gente afiliada, sin la sensación El Cristo crecía ¿Por dónde, por dónde? ¿Por dónde, por dónde? El pueblo recibiendo a su líder El vicepresidente Jorge Blas El pueblo recibiendo a su vicepresidente Bienvenido, bienvenido vicepresidente Bienvenido Jorge Blas El abrazo de vicepresidente con su pueblo Cuatro años, cuatro años Que llegaron a su fin ¡Esto no está bajo! 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 Saludando a coiliarios, saludando a asambleístas, se viene el vicepresidente. Ahora despacio, despacio para que suba. ¡A mí! ¡A mí! ¡Esto no es parado! ¡La se va ganado! ¡Esto no es parado! ¡La se va ganado! ¡Esto es realmente impresionante! ¡Bienvenido compañero Jorge Gran! ¡Lorado está presente! ¡Esto es su casa compañero Jorge Gran! ¡Lorado está presente! ¡Estamos en vivo colectivo! ¡Déjame subir! ¡Lorado está presente! ¡A la meten conilia! ¡Estamos en vivo colectivo! ¡A la meten con clave! ¡Es que no hay nada de paro, me di la vuelta! ¡Lorado está bien libre! ¡Lorado está presente! ¡Lorado está presente! ¡Lorado está presente! ¡Lorado está presente! ¡Aquí se puede dar a recibir a estos tres hermosos independientes! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Allí de architas! Pueblo de chambelita ¡J yield! ¡Afuera ahí! ¡Cierra! 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 ¡Cierra ya! ¡Cierra, por favor! ¡Cosquia irgendjano, no hay que tener corajero! ¡Pueden al cierre! ¡Pueden al cierre! ¡Pueden a los carros! ¡Pueden! ¡A todos los carros! ¡Corty! ¡A los carros, compañeros! ¡A los carros, por favor! ¡A los carros! ¡A los carros, compañeros! ¡A los carros! ¡Dice! 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 ¡Háganle! ¡Háganle! ¡Romi! ¡Aquí a la lado! ¡Aquí a la lado! ¡Que se pongan de lado! ¡Venga! ¡Aca va! ¡Aquí! ¡Que se pongan de lado! ¡Aca va! ¡Que se pongan de lado! ¡Hanchizo! Espera tú, Nati. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Ca saludo! ¡Nos esperamos! Pasaron cuatro años de dueño. Ha sido muy duro, muy difícil, pero pude resistir porque ustedes estaban ahí, porque estaban con sus oraciones, sus intenciones y su militancia. Me llevaron a la mazmorra, me humillaron, me torturaron psicológicamente, me quebraron de muchas maneras, económicamente, afectaron mucho a la familia. Pero lo que ellos no se dan cuenta, o lo que no terminan de entender, es que nunca se puede derrotar a quien nunca se rinde. Y nosotros no nos rendimos. Aquí estamos. El daño que hizo un traidor moreno, que ahora no está, que no puede andar por el Ecuador porque nadie lo quiere, ha sido muy grande. Por denunciar el togo y el reparto, por defender a mi pueblo, me metieron a la cárcel. Y pasaron cuatro años y medio. Un día me fui de la casa, dejando dos niños pequeños, un niño y un adolescente. Y todavía no llego a la casa. Todavía tengo que llegar a la casa y abrazarlos. Pero les digo con profunda convicción que a mí nunca me quebraron el espíritu. Que sigo de pie y sigo con ustedes. Soy un soldado de ustedes, a ustedes me debo. Y le doy infinitas gracias. Todavía faltan compañeros que están presos y muchos que no pueden volver a su hogar por culpa de esta persecución política que debe parar. Esto no es sano para nadie. Y si el haber entregado cuatro años y medio de mi vida sirve para ello, para que nunca más exista la persecución política, habrán valido la pena. Quiero decirles compañeros y compañeras que aún desde una fría celda tras las rejas, en todos estos años, meditando sobre cada cosa que hicimos, 10.000 kilómetros de carretera, 11 hidroeléctricas, internet al último rincón de los ecuatorianos, planificación energética para 30 años. Ecuador que dejamos en el 2017. Si el precio de hacer todo eso es la cárcel, déjenme decirles algo. Yo no tengo un átomo de arrepentimiento de lo que hicimos por esta patria. No tengo un átomo de arrepentimiento de lo que hicimos por esta nación. No es que me robaron a mí cuatro años y medio de mi vida. Yo los regalé y les di cuatro años y medio para que demuestren qué delito cometí, para que demuestren qué centavo me robé. No pudieron porque nuestras manos están limpias. Mía es la victoria moral. La victoria moral es de todos ustedes que siempre confiaron en mí y confiaron en nosotros. Confiaron en nuestro compañero, líder, amigo y hermano, Rafael Correa Delgado. Nuestro compañero de asambleístas. Sin ellos no estuviera aquí. Sin las oraciones, la buena voluntad, la unidad y la cohesión y la caridad de los objetivos que deben ustedes llevarlos a cada rincón de la patria. Yo no estaría aquí. Le agradezco infinitamente. Quiero decirles también que salgo de la cárcel sin una gota de rencor ni odio. Ya suficiente odio han destilado algunos. Los que no construyen, solo destruyen, solo disfaman, solo calumnian, solo mienten al punto de llegar a la IUT. No cuenten conmigo para venganza en mis persecuciones políticas ni con ninguno de nosotros. Somos gente decente. Y hasta ahora siguen buscando algún delito de Jorge Gas o de cualquiera de mis compañeros. Llegar a la ridiculez frente al mundo de haberme condenado por la fuerza de las circunstancias y por influjo psíquico. Aquí estamos y aquí me quedo con ustedes. ¡Sí se pudo! 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 He cometido una omisión muy grande. Quiero expresar mi profunda solidaridad para con todos los que perdieron un ser querido en esta pandemia. Agravada por el desgobierno de Moreno. Yo también perdí muchos seres queridos. Tíos, tías, mi segunda madre. Nueve parientes que no pude enterrar. Es parte del costo de la prisión. Y sobre todo la humillación de mis paisanos en Guayaquil que fueron enterrados en caja de cartón en una cosa que quedará para la ignominia, para la historia de la vergüenza de nuestra patria, de este neoliberalismo salvaje que gobernó durante el gobierno de Moreno. Compañeros y compañeras, me fui y regresé a los cuatro años y medio. ¡Presidente! 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 ¡ años y medio después. Pero nunca olviden que soy un soldado de ustedes, que a ustedes me debo. Yo sé de dónde vengo, a quién me debo y para quién tengo que trabajar para nuestro pueblo, para la patria. No cuenten conmigo para otra cosa. La lealtad es un valor innegociable. Los que fueron traidores, traidores serán toda la vida. Aquí estamos los leales luchadores coherentes, los que por elección propia elegimos luchar para toda la vida. Cuenten conmigo para siempre. Cuenten conmigo porque soy uno de ustedes. Me toqué a recuperar muchas cosas en mi vida, desde la salud. Me afectaron mucho. Pero tengan ustedes la certeza que pronto estaré caminando con ustedes. No soy un militante toda la vida. La Presidente, 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 la Presidente. Me dicen que nos están esperando en un coliseo lleno. Qué gentileza. Yo no me lo esperé, honestamente. He estado tanto tiempo, he cerrado en una celda, dos años que no salía de la celda caminando, 24 horas al día. Pero ya hablaremos de esas miserias en otra oportunidad. Todavía nos queda mucho camino por recorrer y no nos detendremos hasta que todos nuestros compañeros estén libres. Y hasta tener de vuelta a nuestro líder, Rafael Correa Delgado. Esta es la revolución de la gente, la revolución de ustedes, la revolución del pueblo y la revolución de la patria. Demostramos que un Ecuador distinto era posible y seguiremos trabajando para eso. Ahora que no somos poder, la responsabilidad están ustedes, en la militancia. Seguimos en la lucha, compañeros y compañeras. Hasta la victoria siempre. Un abrazo a la policía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos al Coliseo! ¡Vice presidente! ¡Vice presidente! ¡Vice presidente! Estamos en vivo para la plataforma digital Colectivoz Unas pequeñas palabras ¡Gracias! ¡Vice presidente! Estas han sido las declaraciones del ex vicepresidente Jorge Glass Desde aquí su recibimiento apoteósico aquí en Durán Nosotros hasta aquí transmitimos Transmitimos esta llegada Este recibimiento tan caluroso que le hace el cantón de Durán Al ex vicepresidente Jorge Glass injustamente preso durante 4 años 6 meses Nos despedimos Pero hasta en un momento que nos conectamos desde el sur de la ciudad de Guayaquil Donde se encuentra un Coliseo lleno esperándolo Esperándolo para brindarle todo su cariño Todo su agradecimiento a su lealtad A su convicción revolucionaria A su compromiso a esa hermandad inquebrantable con su compañero de fórmula Rafael Correa, el máximo líder de la revolución ciudadana Aquí está Jorge Glass Que no para de recibir muestras de cariño, de afecto, de agradecimiento Por su resistencia Por mantenerse firme En favor de las causas revolucionarias En favor de los intereses, las necesidades de las grandes mayorías Los históricamente olvidados Pueden estar tranquilos porque ya su vicepresidente Jorge Glass está libre Hasta dentro de un momento Muchas gracias Gracias